Freddy y Michael, profesores de la Escuela de Golf de la Federación de Golf de Madrid van a dar una clase de Golf Hickory a Marc y a Raúl golfistas invidentes que se van a atrever a esto del Hickory a la locura del Hickory que llevan principalmente nuestros dos protagonistas así que Freddy, cuéntanos un poquito en qué se deben basar Marc y Raúl para mejorar en el Hickory Bueno, a ver, lo primero es que jugáis con 6 palos, 7 palos, 6 el problema es que el tema de las distancias con 6 palos cambia porque entre cada palo hay unos 20 metros de distancia o más entonces tenéis que jugar la bola cerrando, abriendo o hacer un pancho o lo que sea que es lo bonito del Hickory el ángulo de ataque tiene que ser un poquito a través, que no sea en contra porque como veis el filo del palo es como una cuchilla de afeitar entonces hay que tener cuidado con el ángulo de ataque porque si es muy directo nos cargamos el campo y el Dream Keeper va a venir y nos va a rajar y Michael, ¿tú qué consejos les darías a ellos? pues hombre, a ver, con los palos largos hay que tener mucho ritmo porque la varilla es un poco más flexible que las varillas normales y al final se trata de jugar con un ritmo un poquito más lento para moldar un poco al palo en lugar de que el palo se molde, luego con las maderas lo mismo oye Freddy, me gustaría saber, ¿qué es Hickory? el Hickory es la nuez del nogal, las varillas están hechas de madera en nogal, pero puede ser de fresno, de haya, hay de frutales también, depende de la dureza y la flexibilidad de la varilla no se puede jugar, ¿verdad?, desde ti ni desde estarilla, ¿no? a ver, desde el ti de salida sí, pero que no se puede poner el ti y derropamos por detrás, como antiguamente, ¿vale? hoy en día se derropa por aquí, no se coloca bola en todo el recorrido y en medal se marca, se puede marcar la bola en green pero en match play se juega steaming y no se marca, vamos por encima de la bola el contrario a un lado ¿Qué, Raúl, es más complicado o qué? es diferente, la sensación del palo y el impacto, sonido, todo diferente, hasta la colocación bueno, desde luego la vestimenta la lleváis perfecta, el juego prácticamente, ¿qué es lo que les falta para ser unos grandes jugadores de Hickory, Freddy? nada, que vean un poco 15 años de práctica pues venga chicos a pasarlo bien a seguir practicando muy bien, mucho a la izquierda, a la izquierda, tienes que juntar más a la izquierda yo te veo más a la derecha, José no, Ale, ponte más a la derecha ¿así? sí, por ahí ¿a tu derecha o a la mía? la cara más a la bola la otra derecha la cara más a la bola va me ataca pues como he visto los... bienvenido a la segunda la pega mejor que José sí eso... ya hui ya ya Gracias.